Primera vez en su historia profesional, Guillermo Franchella recibe un índice acusador por su vida privada. Guillermo Franchella y Marinés, su mujer, después de 36 años de estar juntos, se separaron. Las versiones fuertes de separación de Marinés Brenia, con quien formó una familia y están juntos desde hace 36 años, surgen en un año pleno y auspicioso en lo laboral. Este 2024 lo recibió disfrutando las mieles de la tercera y exitosa temporada de El Encargado. Es con despedazos de solete. El arrasador suceso de la serie lo pone en un lugar de privilegio, grabando la cuarta temporada de El Encargado y recibiendo un Martín Fierro de Oro por su enorme creación de liceo. ¡Guillermo Franchella! ¡Guau! La hermosa noche, ¿verdad? ¡Guau! Las versiones de la separación fueron un bombazo que alteraron más a su entorno que al mismísimo Guillermo Franchella. Yo estaba muy preocupada porque a veces cuando te callás, eso en algún momento explota. A mí lo que me dolió mucho es que, por ejemplo, se decía que ella tenía otra persona, que no es real. Después se dijeron un montón de cosas, política. Acá se está malinterpretando algo que, no sé, no me corresponde a mí decir. Mientras la familia guarda silencio, dicen que el actor habría instruido a su círculo íntimo para no hablar de lo que vive junto a su mujer Marinés. Franchella habló. Habló con Fernanda Meneses. Yo escuché un audio. El audio que yo escuché es que están viviendo juntos. Él no quiere desmentir porque dice que la verdad que no tiene a esta altura de la vida desmentir nada. Tiene que explicar. ¿Pero él les miente la separación? Sí. ¿Qué le pasa a Guillermo Franchella? ¿Qué se esconde detrás de esta versión de crisis, separación y escándalo? Claro, crisis no es separación. Claro, él dice crisis en el audio, porque justo fue cortado ahí. En el audio que yo escuché era que le hablaba cómo pasaron 25.000 crisis y que se preguntaban. Tuvimos muchas crisis, ¿por qué se sabe esta vez? Claro. Estaban tratando de investigar eso. ¿De dónde venía la explicación? No, él sospecha, yo lo dije ayer. Vos ayer lo contaste. Está cerca igual. Sospechó de que... Sospechaba porque lo único que podía llegar a sospechar otra cosa, no sé. Pero después me enteré que él habló con alguna gente también. De la crisis. Sí, de la crisis. De la crisis habló con alguna gente, con algunos amigos, ¿viste? No quiero decir con esto que los amigos sean buchones, pero ¿viste? Bueno, lo que pasa es que los viajes fueron detonantes ante el círculo de versiones. Cuando empezaron tanto los viajes, más allá de que en Miami, Marínez va mucho a Miami por una situación personal, ahí tanto viaje, tanta separación, Guillermo en España, ella en Miami, poco en argentino. Por ayer me escribió una señora que me dice, no puedo decir quién es, pero me dice que uno de los viajes marines lo habría hecho a España porque tiene la hermana y ya estarían en crisis. Lo habría hecho porque estaba en crisis. O sea que hace meses atrás. No nos coincidían. No, no, ella sola. Por eso digo, eran separados los viajes. Ella sola, sí. Correcto. Ahora quizás eso es lo que llaman, porque él seguramente viaja hace un montón por trabajo. En este caso quizás mucha gente empezó a notar que viajan solo. ¿Vos sos amiga de Guille? No, yo puedo hablar de lo laboral y contar esto. Que él estuvo en el País Vasco haciendo una película con Dani Rovira, que es el de los seis, bueno, reconocido, un actorazo en España. Esa película se está hecha, que de ahí él viajó a Miami. Ahí en España estuvo con Ricky, que es el hermano de Guille, a quien tanto persiguieron. Beso Ricky. Y de ahí Guille se fue a Miami, estuvo en su departamento de Hallandale y de ahí vino acá y está filmando hoy y ayer con Dalma Maradona, justamente en el día del cumpleaños de Diego. De Diego. Porque está haciendo Homo Argentum, que es la película con Cone Duprat, los que hicieron el encargado. Sí. Una película que va a ser, Guille es muy fanático del cine italiano, viste, de la época de Tony Assi. Sí. Sí. Entonces son viñetas del ser argentino. Entonces es muy distintos personajes, estuvo probando máscaras. Se van a sorprender, es increíble lo que va a ser. Son viñetas de el Chanta, el futbolero. Laura, te voy a preguntar algo que vos, que sos un excelente periodista, estoy segura que preguntarías, no porque yo me esté tirando losas a mí. ¿Paula Varela mintió o no? No, tampoco. No, no mintió. Hermana de la vida de Guillermo Franchella. Pero ¿por qué no sale? Vos que lo conocés tanto. ¿Por qué no sale? La decieron que sea. Bueno, es una actriz. No basta. Guille nunca habló, ni va a hablar por ahora. ¿Por qué mentiría? Este, yo no, ¿viste? Yo no creo que Paula tampoco haya mentido. No, 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 no mintió. La pregunto porque ella, si es amiga, tiene nada. No, no mintió. Yo no creo que haya mentido, para nada. Sí, están separados. Están separados. Pero viven en la misma casa. Sí, pero hoy están separados. No es que cerraron la puerta para toda la vida. Claro. Pero hoy están separados. Marina no está en Buenos Aires, chicos. Pero están separados. Laura, dicen que él habló ayer con su círculo íntimo y le dijo, cuando vio lo que había pasado con su hermano, y dijo, claro, que por favor a todos los que pueden llegar a llamar, digan, o mejor dicho, digan que no van a decir nada. Yo después le voy a explicar a cada uno lo que está pasando. No les confirmo. ¿Quién lo dijo? Lo sabían, Pablo. Lo dijo Guillermo a un círculo íntimo. Los hijos lo sabían, digo, más allá. No, obvio. Yo estoy hablando a usted de amigos y gente cercana. Yo entiendo también que Guillermo está muy enojado por la persecución a su hermano, que a mí particularmente me parece que es desubicada, porque es un hombre fuera del espectáculo. Entiendo nuestro trabajo y me la banco la que venga, ¿no? Porque lo quiero decir a esto. Pero digo, un tipo que no está acostumbrado a esto, la verdad, exponerlo a esa situación. Obviamente el tipo, a ver, no tiene la culpa. Pero aparte, ¿sabés qué pasa? Porque después lo matamos al tipo... No, porque la gente no sabe cómo manejarse. Por eso. Y nosotros fuimos cronistas un montón de tiempo y nos mandamos mil cagadas y nos mandaremos mil más seguramente. El tema está que cuando... Tenés que saber... A Oliver lo adoro, me cae re bien. Pero vos tenés que saber frenar cuando la otra persona te dice que no, porque si no ya pasás a fatal el respeto. Porque Oliver le dice, con respeto, con respeto. No, con respeto no. Porque si te estás diciendo que no y vos seguís, seguís. ¿Por qué no vemos la nota? Porque quizás mucha gente no sabe de lo que estamos hablando, pero es una nota que ayer le hizo nuestro programa, nuestros compañeros de la tarde, al hermano de Franchella. Mira. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? No, le vengo a consultar. ¿Qué te pasa? Le vengo a consultar para ver si tiene algo que decir respecto a esto. No, no tengo nada que decir. ¿Puedo hablar con Guillermo? No, no tengo nada que decir. Hoy se sorprendió. No me fastidio. No, pero digo, hoy se sorprendió, vino otra colega. No me hagas acordar eso a mí. No me hagas acordar eso. Pero porque le molesta. No me hagas acordar. Pero digo, ¿le molesta? Estamos preguntando con mucho respeto. O sea, no me hagas acordar eso a mí. Te voy a pegar un cazote. Te voy a pegar un cazote. Te voy a pegar un cazote. Te estoy cortando la cara. Te estoy cortando la cara. ¿Te das cuenta? Te voy a pegar un cazote. Te estoy cortando la cara. ¿Te das cuenta? Bueno, listo. Sacame la cámara. Sacame la cámara. Digo, estamos preguntando bien. Digo, con mucho respeto usted pudo hablar con Guillermo. Se habla de esta separación. Tiene algo que decir. Puedo hablar con él. Tiene algo que decir. Puedo hablar con él. Con mucho respeto usted pudo hablar con Guillermo. Se habla de esta separación. Solamente saber si pudo contactar con él. Usted lo estuvo acompañando en Martín Fierro de Cine, lo acompañó, él ganó el oro. ¿No tiene nada para decir, Ricardo? ¿Le molestó también la declaración que hizo esta colega confirmando esta separación? No sé nada, flaco. Clarito como el agua, no sé nada. ¿Te quedó claro? Sí, pero usted lo estuvo acompañando en Miami también, viajaron juntos. Usted lo estuvo acompañando en Miami también, viajaron juntos. La concha de tu hermana. Te voy a meter en un sopapo, flaco. Te voy a meter en un sopapo, la concha de tu hermana. ¿Pero por qué? Buscá el laburo por la... Se decente. ¿Pero es un laburo decente? Se decente. No me fastidies. Digo, estamos trabajando, venimos a preguntarle a una de las fuentes. ¿Te dice que no? ¿Te quedó claro? ¿Listo? ¿Que no? ¿Que no quedó claro? ¿Que no? No superó a bombita de harina, ¿eh? Yo pensé que le iba a dar un carterazo. En el momento, cuando le venía acá a la cartería, cuando le hizo así, estaba que le daba un carterazo. No estaba viviendo. No estaba viviendo. Estaba viviendo. Estaba viviendo. Estaba viviendo. Sí. ¡Tenejo que lo tuvo! Claro. Un momento espantoso. ¿Por qué? Porque tenemos... Y un hace para sí es un momento feo. La mala costumbre de invertir las cosas y decir que el señor es violento. No, el señor se pone violento porque ya ayer le hicieron una jugada fea que es cuando no te avisan que te prenden la cámara. No se usa más eso. No. No va. Hay que preguntarle al otro y el otro elige. Cámara oculta. Claro o no. Claro. Y esta nota que Oliver, que va como tranquilito, eso va haciendo que levante presión en Ricardo. Es buenísimo, Oliver. Que no tiene nada que ver en esto. Pero en esta falló. Y que está pasando un mal momento, Marce, vos lo sabés, Ricardo. Sí, sí. No me parece. Pero que está la gente... Los demás no saben. No saben, claro. Los demás no lo saben que está pasando un mal momento. Erika es la cronista de Pamela, la primera nota, la que se hizo ayer. Porque ella me dijo que realmente lo vio muy nervioso y que le dio impresión verlo cómo se ponía. Entonces dijo así, ya manejamos esta información. Digamos, perfecto, pero lo grabó igual, ¿eh? Lo grabó igual. Por eso. Si como te digo una cosa, después pasó. Y ahora hay que bancar la burla, la burla, porque hay radios que los humoristas de la radio lo estuvieron cargando toda la mañana. Pero eso lo desdramatiza, Lau. Eso le quita dramatismo a la situación. Pero Riki no tiene nada que ver. Guillermo entiende todo. Es parte del medio. Riki que tiene que ver. Después de la nota con Erika, ellos se quedaron haciendo como chistes entre Erika y él. No sabía que la habían grabado. Porque viste, cuando a Sponsoliver le pregunta, ni me hablés de esa. No, no sabía. No me hagas acordarle. Viste que yo lo dije ayer acá, no sé que se notaba. Para sumarle a esto que hizo Erika ayer, digamos, ella pone, clava la nota o la pone en el Twitter de América X. Lo retuiteé el presidente. Porque cuando el hermano de Ricardo, perdón, cuando Ricardo se refiere a los periodistas que dicen, mi ley, al final tenía razón. Mi ley lo retuiteé. O sea, no faltó nada. Me escribe Babi Echecopare, me dice, Ricardo no es nada violento, es un pan de Dios. Claro. Babi Echecopare. Dice que es un pan de Dios. Sí, obvio. De la mañana es tan obvio. Ariel, no me hacía un familiar nuestro, que no tiene nada que ver con esto, ¿entendés? Lo vas a buscar. Bueno. O sea, también se van a enojar. Agarrate. A ver, ¿por qué la familia nuestra tiene que fumarse que uno decide ser... No, además estás en un lugar de trabajo, José. A ver, está bien. A veces el periodismo... Pero también, él no es nuestro laburo también. Pero tenemos que hacerle la culpa también, porque a veces también fallamos. Yo lo vivo haciendo en mi culpa. Por eso, yo también. Ayer lo dije. Y la verdad que no está bien. Sí, pero no todo. No está bien de esta manera. No, no está bien. Ustedes saben que acá hay mucho mentiroso, mucho... Mentirosos. Cuando se habla de sobre, sabemos que... Barra. Ah, ¿cómo? Por eso. Uno sabe que eso porque te das cuenta cómo viven, cómo están. Entonces, desde ese lugar, es algo que existe. Pero también hay que decir que la verdad que él, como hermano, en este caso, le decían... Porque ella, la cronista, fue y le preguntó, le dijo, de la separación, te dijo, es mentira. Sí. Le dijo, fue categórico. Dijo, miente. Él lo negó. Entonces, qué sé yo, no sé. Bueno, obviamente... Bueno, capaz que no tenía toda la información él tampoco. No, pero es contradictorio todo. Mirá, me pasa... Es bastante parecido, chicos, al caso de Pampita. Sí. Pero la diferencia es que acá tenemos la información, pero tenemos una alianza. ¿Por qué alguien que está separado hace tres meses, me pueden explicar, va a una entrega de premios? Levanta un martifierro y tiene una alianza así. Bueno, perdón, no coincido. Son dos perfiles completamente diferentes. Porque Pampita, perdón. No, 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 no. Pero lo que estoy diciendo, digo, situación de personajes. Lo que quiero decir, vos y yo la vimos besándose, ella lo besaba a él. A los 15 días da... Ya, le te amo. No se paramos. ¿Y por qué ella da vuelta a la página? Pero se paramos y ya ahora, su vez... No, 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 no. Pero es un besito en la frente. Vamos por el siguiente. No, no digo porque las ponga. Digo... Porque si no te lo quedás, es como que quedás matada. Para mí es una crisis. O sea, que no creo... Porque si no, él se hubiera sacado... Él está separado. Pero a parte, un matrimonio de treinta y pico de años no te sacas tanto alianza. No sé, pero bueno, fuimos a buscar a la hija de Franchella, también se llama Yoshi, que ahora no vamos a ver la nota, porque primero quiero ver la nota que le hicimos a Babi de Chocopar, que es muy amigo de Guillermo Franchella. ¡Babili! ¿Qué te pareció de esta separación que se está hablando de Guillermo Franchella? Guillermo es mi amigo, pero son temas personales. Yo los quiero mucho a los dos, son maravillosos. Además los conozco hace cuarenta años. ¿No sabías vivido de alguna situación? Digo, que te hayas enterado de algún conflicto. Viste que los patrimonios hoy ya tienen algún conflicto pasajero, pues no creo. Hoy me dijeron qué opinan lo de Franchella y como creí que era lo del Martín Fierro de oro. ¿Fue solo también el Martín Fierro? Fue con Ricardo, porque Ricardo es como el papá de Guillermo. Y él se enoja, es más bueno, se enoja, es un cabrón tano, pero si le tocas a Guillermo, porque él lo cuida toda la vida, lo ama. No le hagan las notas que se lo sacan de Quiso porque él no maneja esto, él es martillero. Hoy me preguntó Pampito, ¿hablaste vos con Guillermo? Yo hablo con Guillermo porque la última vez que hablé lo felicité por el Martín Fierro. Lo que hay que ver de Guille es que Guillermo es una gran estrella, como Darín, como el otro chico de Esbaraglia. Y están en otro plano. Miren, no podés ir a correr a Guillermo como si fuera Alfa. ¿Se pegó un llamadito o no hace falta un mensajito? Y ahora que vos me decís, por él lo llamo. Yo no contesta más los mensajes, digo, con los periodistas que solía escribirse, cuando le han preguntado sobre este tema, ya no contesto. Yo creo que, no sé, no me meto, no soy biógrafo. Si le preguntan con respeto, creo que va a contestar lo que ustedes le pidan. Ahora, si le corren a Ricardo y lo hacen sacar de Quiso para divertirse, se enoja. A él también se enoja cuando le tocan a los hermanos y creo que es lo más lógico del mundo. Mirá, la única forma de desarmar esto es que él, que es amigo tuyo, levante el teléfono y te diga la vuelta. Hay una crisis nada más y ya está. Ni siquiera tiene que hablar. Te manda un mensaje con la confianza que tiene. No, porque ya esto está escalando hacia un lugar. Él decidirá. Porque el hermano no lo van a dejar tranquilo. Exacto. Te lo digo, lo van a seguir. Habría abierto la inmobiliaria. Lo van a ir a buscar. Pero está mal, está mal, chicos, porque el señor ya dijo que no quiere hablar. Bueno, pero ¿cuántas veces vamos? También vamos 20 veces a buscar la gente que no quiere hablar. Si vos vas a buscar al señor y el señor decide en ese momento hablar, después que vos le podés ponernos en el material. Y si qué pasa si vas a buscarlo y el señor decide hablar. Como nota no fue mala decirla. No, ya dijo que no quiere hablar el señor. Tiene todos los condimentos televisivos. O sea, el morbo, un tipo que te putea. Claro. Que te dice que te quiere pegar. Analicemos lo que vende. Es más nota que te quieran putear que que te den la nota. Por supuesto. Igual el hermano sabe todo. El hermano hoy es el confidente de Franchela, como decía Pablo. Es el confidente de Franchela. Es quien está con Franchela todo el tiempo. Lo adoran al hermano en el barrio. Lo acompañó a Martín Fierro. Por eso digo, no es un tipo que tiene una lejanía con el hermano. Sí, Oriana. Claro, no. Es que para mí esa es la cuestión. Por eso, como apareció ahora, viste que fue a la alfao, me hizo todo. Le dijeron, bueno, ya que estuviste, como que te metiste. Exactamente. Es el precio que tenés que pagar por haber ido a Martín Fierro. ¿Por qué fuiste? Pero él, ¿qué tiene que ver? Acompañá a su hermano. Debe estar agradeciendo a Nico que está en Chile, ¿no? Sí. Haciendo la casa de los espíritus. Agradezcan. Sí, hubo otro que en cualquier momento entra, te digo, en la novela. Está pidiendo cita. Donde pise en seis, se lo van a buscar. Pero fuimos a buscar a la hija que por primera vez habla a la hija de Guillermo Franchella. Yoshi, mira. En este momento sale Yoshi y Franchella. Vamos a tratar de hablar unas palabras con ella. Yoshi, puede ser un segundito, no más. ¿Qué tal? ¿Sabes cómo estás con toda esta situación que se está viviendo con tu papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Estamos todos bien. La verdad que está todo muy bien, en serio. Se está haciendo por ahí algo grande de algo que es normal y que somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto. Está todo, realmente está todo muy bien. Yo sé que es tu trabajo y este es el mío y voy a entrar y salir. Y tampoco tengo ganas de esconderme ni nada porque no hay nada malo. Es un tema de ellos y realmente creo que lo importante y lo que pienso que es lo importante es que estemos bien todos. Y como familia nos conocen hace mucho tiempo. Yo no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos, con el apellido que tiene mi papá y lo que logró, tuvimos una infancia y una crianza bastante privada. Y siento que hay que hablar hasta donde uno quiera y hasta donde uno ponga el límite. Pero lo bueno es que estamos bien. Mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro, yo estoy bien. Soy bastante cuidadosa con todo. Porque creo que crecí así. No es algo que está impuesto ni mucho menos ni que se obliga a nada. Soy media celosa de mi intimidad. ¿Qué te pareció lo de tu tío Ricardo? Mi tío no está acostumbrado, es la persona más buena y graciosa de este mundo. Lo amo. Y también creo que cuando uno no está acostumbrado y te viene una cámara así, te pones nervioso. Yo tampoco, digo, estoy cómoda pero hasta ahí porque tampoco estoy tan acostumbrada. Y creo que fue eso. Pero mi tío es lo más y es una gran persona y lo amamos todos. Y realmente mi tío, mi prima, nosotros cuatro somos una gran familia. Se tomó unos minutos, contó un poco la situación y tuviste su palabra en intruso. Muy bien, excelente. Vamos Alfonso, bien, es mi chiquito. Mirá, no ando prendiendo cámaras como Oliver. Pregunta. Vamos de a poco, vamos de a poco porque todos queremos hablar. Primero tengo que decir que... ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Divina. Hermoso el labial. Yo sí. De alguna manera confirma todo. Porque dice, somos una hermosa familia. Estamos todos bien. Estamos todos bien. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Y paró, es muy bien. Pero ella ayer se fue escondida en un auto. Sí. Bueno, pero no hay una que nos venga bien. No, la diferencia de hoy. No, lo estoy diciendo. Pablo Frenó, bajó el vidrio. Hoy paró. Le dio un notón a Alfonso. Pero dejá terminar de hablar. Estoy diciendo que ayer tuvo esa situación. Es que te viniste de pastel. Viste, vos te tenés que venir de oscuro. Ayer la tuvo una actitud. Y obviamente cuando vio que pasó también con lo de su tío. Y lo dijo bien en la nota. Porque genera más histeria. Claro, exacto. Frena, baja y habla. Es la persona más amorosa del mundo, Yoshi. La verdad, la conozco. Es muy hermosa, Yoshi. Y aparte como persona. Y la verdad, lo que dijo en la nota, en el entre líneas, confirma todo. Sí. Pero lo confirma y dice, bueno, hay que bajar las aguas. Mi hermano está bien, mi mamá está bien, mi papá está bien. Pero bueno, una situación bastante compleja. Y es verdad. Es verdad esta situación de ellos siempre cuidaron mucho su intimidad. No son personas que se expusieron toda su vida. Sino que siempre fueron bastante reservados. Y esta situación, dice, es algo que le pasa a cualquier familia. Ahí está. Ahí está. Ahí está la confirmación. No, no es la primera. Vino Laura. ¿Viniste? No, no está Laura ahí. Yo ya dije. ¿Hablaste con Guisselmo? Se está mordiendo la lengua de que no quieras decir. No, lo más es que es difícil hablar de los amigos. Hablo siempre con Guisselmo. Por eso hablaste, pero a partir de esta situación hablaste con él. Hablo siempre con Guisselmo. Acá me pone alguien muy importante. ¿Qué? GPS. Y desconectado. Ellos están bien, pero separados. Todavía en misma casa. Eso también trae confusión, chicos. Perdónenme. Porque por más que yo te diga, por más que yo tenga un pacto con él y diga, bueno, a partir de ahora vamos a estar separados. Porque económicamente no podemos separarnos, que no es el caso, ¿no? Claro, una cosa vive en un monoambiente, otra cosa en un piso de 500 metros cuadrados. A ver, pasó lo mismo con Nicol y Cubero, chicos. Hubieron dos meses que él dormía en el sillón, pero para nosotros... No, un año pasó. Un año, bueno, perdón, gracias, Laura. Un año. Para nosotros estaban casados. Entonces, porque para nosotros, como viven en la misma casa, no sabés los códigos de la pareja que cada uno negoció. Bueno, estamos separados, pero bueno, ya somos hermanos. ¿Sabés lo que pasa? Tauro está buena esa información. El tema es que ellos viajan mucho. La separación tiene que ver con el vínculo. A ver, más allá que estén en el mismo techo, en la misma casa, ellos están viajando. Hoy Franchela está acá y Marina está en Miami. Digo, están separados. No es la primera separación la que pasa. No es tan buena. Lo que pasa es que no se sabía. Claro. Y en 36 años no saben. No ha tenido una crisis. Mira, hagamos una cosa. Hoy le tenemos que pagar mínimo el almuerzo a Alfonso porque se mandó una. Muy buena nota. Una hamburguesa. No, aunque sea, lo mandamos a Big Pong, no sé, con un ticket. Ganasta. Después, quiero volver a ver la nota de Joji porque la verdad que le pusieron marca de agua porque yo no es que la quiero ver por todos los programas, después ni agradecen. No, pero igual nos están agradeciendo. Dice el micrófono. Pero por la duda. Muy bien que nos menciona, pero por la duda, marca de agua, no está mal. Pero quiero darle la bienvenida nuevamente a Joji que paró y nos dio una espectacular nota. Mira. En este momento sale Joji Franchella. Vamos a tratar de hablar unas palabras con ella. Joji, puede ser un segundito, no más. ¿Qué tal? ¿Sabes cómo estás con toda esta situación que se está viviendo con tu papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Estamos todos bien. La verdad que está todo muy bien, en serio. Se está haciendo por ahí algo grande, de algo que es normal y que somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto. Está todo, realmente está todo muy bien. Yo sé que es tu trabajo y este es el mío y voy a entrar y salir. Y tampoco tengo ganas de esconderme ni nada porque no hay nada malo. Es un tema de ellos y realmente creo que lo importante y lo que pienso que es lo importante es que estemos bien todos. Y como familia nos conocen hace mucho tiempo. Yo no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos, con el apellido que tiene mi papá y lo que logró, tuvimos una infancia y una crianza bastante privada. Y siento que hay que hablar hasta donde uno quiera y hasta donde uno ponga el límite. Pero lo bueno es que estamos bien. Mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro, yo estoy bien. Soy bastante cuidadosa con todo. Porque creo que crecí así, no es algo que está impuesto, ni mucho menos, ni que se obliga a nada. Soy media celosa de mi intimidad. ¿Qué te pareció lo de tu tío Ricardo? Mi tío no está acostumbrado, es la persona más buena y graciosa de este mundo. Lo amo. Y también creo que cuando uno, viste, no está acostumbrado y te viene una cámara así, te pones nervioso. Yo tampoco, digo, estoy cómoda, pero está ahí porque tampoco estoy tan acostumbrada. Y creo que fue eso, pero mi tío es lo más y es una gran persona y lo amamos todos. Y realmente mi tío, mi prima, nosotros cuatro, somos una gran familia. Se tomó unos minutos, contó un poco la situación y tuviste su palabra en intruso. Muy bien. Claro, ¿por qué esto hay que hacer para... Claro, desactivar. Pero es también lo que podría hacer Guillermo, también, ¿no? En este caso. Para mí lo va a hacer, ¿eh? Para mí lo va a hacer. ¿Lo va a hacer Lau? ¿Le dijo si va a hablar? Lo va a hacer. Por ahora no me dijo. Es que tal vez no tenga resuelto cómo llamar a lo que está pasando. Por ahí sabe que puede ser una crisis, puede ser que puede ser una separación. Lo que pasa es que también, a ver, está bueno que haya hablado Yoshi, supongo que los amigos le habrán dicho hablar y también está más disponible y accesible ya para encontrar a su padre. Es la que más expuesta está. Claro, porque está más a la mano. Porque va todo de lunes a viernes por un mismo lugar y sabe dónde encontrarla. Es súper recontrareservada. De hecho, la estaba mirando, se nota que está nerviosa, no es lo que más le gusta, no le interesa hablar de su vida privada, pero está bueno porque desactivó. Entonces, ya está tranquila, digamos. Si ahora va a hablar con otra gente, bueno, ya está. Ya sabemos lo que dijo. Es que te da razón. Es un tema de ellos. Es un tema de los padres. Claro, pero en esa frase también confirma. Uno está buscando minuciosamente la frase, saber qué dice, y es un tema de ellos, entonces hay un tema. Ellos están bien, mi papá está bien, mi mamá está bien. No dice nada que ver. No, claro. No dice, no, están juntos, nada que ver. O sea, la nota es todo el tiempo esquivando él. Sí están separados, pero me parece que lo confirma absolutamente. Sí, pero al mismo tiempo, digamos, cuando uno se separa, hay tiempo de crisis largo. Entonces, ese posterior, ella está bien, él está bien, significa que ok, ya está. Se llegó a esta conclusión y esto es mejor para todos. Lo que pasa es que hace mucho, que esta crisis, esta última, es larga, no es de ahora. Claro, bueno, generalmente pasa eso. Por lo menos de principio de año. Y vas a relaciones de treinta y pico de años. Treinta y seis. Se para mí, la dos era más. Treinta y seis años tiene que ser larga la crisis porque el señor no lo sirve. Tengo entendido que ella le maneja, Laura, ¿vos sabés si ella le maneja algunas cosas a él? Que yo sepa de la carrera, decís vos. No, del dinero o algo de eso. Bueno, obvio, treinta y seis años, viste, seguramente. Eso, por eso, por la empresa. Creo que es verdad que él quiere ser productor de Encargado 4, sería productor. Ya es productor, ya fue. Ya es ejecutivo. Ya fue. En todas las plataformas, cuando no te pueden pagar lo que vos querés, te convertís en productor. Y sos beneficiario de ganancias. Desde ese ni federal ni son para abajo. Pero, ¿él no habría puesto un dinero ahí? No, no pones plata. Es que en vez de cobrar un... Pone él, él es su capital. Es como que formas parte de la producción. Ah, sí, se llama productores ejecutivos. Claro. Bueno, de hecho, va a producir una obra de teatro el año que viene. Sí. La hizo, que es la escena de los tontos. Sí. ¿Con Plín, la hizo? No, la hizo con Suar. Con Suar, que fue un éxito, y la va a hacer con Martín Bossi, con Maika Migorena. El año que viene, con Eguita, digo, Franchela. Franchela, más allá, es como la cabeza susanesca también, digo, ¿no? No solamente tiene plata puesta en el arte, digo, en dirección de Casados con Hijos, en sus proyectos y demás, sino Franchela es un gran tipo que masificó la economía. El teatro es un proyecto de carnevale, para dirigir que todavía, ¿viste? Están todos, o sea, está Corvo, está Suar, porque el teatro es de Suar. Y Romay. El nacional. Va a ser un exitazo. Y aquí viene a Laurita Fernández como un personaje que en su momento hizo... ¿Quién a Cardi? No, Sabrina Rojas en la última, con Carla Conte, está buscando el elenco femenino. Ah, claro. ¿Quién a Cardi cuál había? Fue la temporada donde se enamoraron Luciano Castro y Sabrina Rojas en el año 2009. Ah, ¿te acordás? La cena de los tontos que hacían Valientes Arriba. Bueno, mismo teatro, bueno, vuelve esta obra. Pero había una apuesta anterior. Sí, la de... ¿El éxito fue la original? La original, la primera, ¿no? Obvio. Suar Franchela. Suar Franchela. Sí, 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 tal cual. Bueno, son estos tanques, claro. Y él va a ser el productor. Él va a ser uno de los productores. Son un montón. Porque son muchos que se unen en el teatro nacional. Viste como los restaurantes que pones puntos. Y va a estar Vossi también. Vossi va a ser el protagonista. Vossi, Maica Migorena, lo que hacían Suar. No, 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 no entendía eso. Franchela tiene muchas películas en el que viene. Como dice Laura, Homo Argentum es la que está filmando ahora. Tiene encargado cuatro. Tiene un montón de proyectos para plataforma. Claro. La verdad que es uno de los más amados. La verdad que no puedo creer la cantidad de gita que tienen. Porque se está haciendo. Hay tanto que no llegas a ver todo. Ahora, los Franchela, como los Darín, la relación con los hijos es de todos los días. Más allá que estén en España, que estén acá, que estén allá. Ricardo, Guillermo, son dos familias con los hijos todos los días de hablar. Entonces hay películas. O sea que Yoshi... No, 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 pensaba en Yoshi. Estaba hablando de Yoshi. Qué empolviado que era. No, estoy hablando de Yoshi, que la relación con el padre es de todos los días. Ayer Marcela contaba que María Inés es como que a veces por ahí discute con Guillermo por algunas cosas que hace Nico. Claro, te pregunto a vos porque sos como una hermana de la vida de Guillermo. No, no, no. Hay cosas que... Puede ser, viste, como todos los padres. Como que lo apaña, claro. No, chicos, esto si es una crisis, es una crisis de la pareja. Acá los hijos. No, bueno, los hijos sí son grandes, pero vos si sos tan amiga sabés que tienen problemas. O sea, habrá algún problema. Pero ¿sabés que Nico con quién salió? ¿Con quién habría salido? No, no tengo ninguna data. Habría salido... Si le hiciste a Emilia Tías, él me dijo que no. ¿Él quién? ¿El padre o el Nico? Nico. No, yo no nombré, ¿eh? Nicoló. Yo te pregunto, porque él me dijo a mí que no, pero viste... ¿Quién te dijo, el padre o el Nico? Nico, Nico, Nico. Pero es verdad lo que dice Tauro, perdón, hay que decir algo. Es verdad lo que dice Tauro, que en su momento, ese rumor del romance... Estuvo muy fuerte. Bueno, por eso le pregunté a Nico. Por eso digo, a ver, resonó y mucho, de hecho se le preguntó a Emilia. Y que habría tenido problema con... Emilia Tías está saliendo con un morocho divino de 47 años. ¡Ay, Dios! A ver, Laura, compartieron una película. Le gustan los morochos, entonces. Igualmente, Tauro no está lejos porque ellos, tanto Emilia como Nico, compartieron una película... No, Tauro es anterior. Por eso digo, tampoco para... Sí, en la mira, ya sé. Por eso, no, no, por eso te digo, tampoco para tirar tierra el rumor porque se dijo... Pero yo hablé con Nico. Sí, yo también hablé con Marcela. Igual, perdón, que un famoso diga que no, hablo en general, no significa que te esté diciendo... ¿A quién le vas a preguntar? Por eso, Wanda me dijo que era virgen, tío. Y nos dijo que no andaba con elegancia. Tauro, que estuvo comiendo un asado. Por eso ponemos un puntaco.